Aquí posto de comando de moviento de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas portuguesas apelaban para todos los habitantes de las ciudades de Lisboa nos sentidos recorreran a sus casas, las cajas se deben conservar como máximo calma. Esperamos sinceramente que la gravedad de ahora que vivamos no será tristemente hasta la vida.